Error. Puertas blindadas obstruidas. Contacte con un técnico de reparación. Tengo que poder contactar con el valor. ¿Qué le pasa a la antena? Está bloqueada por... es el de Viettán. Se habrá cerrado la antena de comunicaciones cuando lo soltamos al espacio. No piensa rendirse por las buenas. Isaac, no hay tiempo. Lo habrá si uso los cañones del SDA. Con blanco manual, como antes. Puedo despegarlo del casco. Yo me ocupo. Tú céntrate en el valor. De acuerdo. Mira el de Viettán, ¿eh? Ahora sí lo voy a grabar porque siento que me voy a agarrar con eso. Entrando al batir. Entrando en la pelada de cero. Oh, mami. Blanco manual activado. El cañón del S.D.A. ha destruido. Alerta. Cañón del S.D.A. ha destruido. El cañón del S.D.A. ha destruido. Ah. Blanco manual activado. Alerta. Cañón del S.D.A. ha destruido. Alerta. Cañón del S.D.A. ha destruido. No. 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 No Blanco manual activado. Alerta, cañón del SD ha destruido. Alerta, cañón del SD ha destruido. ¿Está muerto? Muerto y bien muerto. Voy a probar otra vez la liberación manual de la antena. Adelante, tengo la transmisión cargada y lista. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah!